El tiempo es la mejor medicina para curar todos los males del alma. Deja cicatrices que siempre quedarán en el corazón. Pero la vida sigue y hay que seguir en ella. ¿Sabes? Hoy vamos a ir a bailar. Y no me vas a decir que no. Yo me apunto. Pues nos vamos todos a bailar. ¿Tú mamá quieres ir? No, yo me quedo, mijito. A mí esos ritmos modernos así no me gustan. Laura, ¿qué es lo que haces bailando a la celular, Eitan? Es material para mis redes sociales, jefa. Tengo un montón de seguidoras y seguidores. Y pues tengo que dar contenido nuevo todos los días. Ay, no me entenderías porque no es de tu tiempo. Pero luego te explico. Esto es lo que te pasas haciendo en el baño cuando te encierras tanto tiempo, ¿verdad? Sí, jefa. Es lo de ahora. Señora Sagrario, qué bueno que llega. ¿Por qué? Porque... Quiero preguntarle, ¿qué es lo que le gusta a Gabriel de comer? Para comenzar a cocinarle. Ay, eso me parece excelente. Pues fíjate que a él le gustan muchas cosas. Pero lo que más le gusta son los chilitos rellenos. Le vamos a echar el jitomate y lo tapas. Qué rico, güey, jefa. Y así se sazona y queda listo. Ok. Amor, ¿qué haces despierta tan temprano? Cocinando para ti. Te amo. Te amo cada día más. ¿Se pueden callar? Hay gente durmiendo. Te traje unos regalos. Ay, mi amor, gracias. Un vestido. Ay, qué bonito. Y joyería. Cabo, gracias. Qué lindo. Y mira esto. Ay, ropita para el bebé. ¿Cómo no enamorarme más de ti si eres el mejor de los hombres? Te amo. Ya voy al parque a hacer ejercicio. Ok. Adiós. Podemos llevarnos bien sin tener broncas en casa. Oye, ¿por qué no le dijiste nada a Gabriel? Es que no quiero que entre hermanos se peleen. Gracias, cuñada. Gracias. Me llamo. Perdí a nuestro bebé, Gabriel. Lo perdí. Discúlpame. Yuridia, qué bueno que ya saliste de tu cuarto. No es bueno mantenerse encerrado. La depresión no es buena, compañero. Yuridia, las cosas pasan por algo. Es una pena por el bebé, por ti, por Gabriel, quienes ya lo esperaban con mucho amor. Pero, ¿qué más hay que hacer? Nada. Solo asimilarlo. De verdad, lo siento mucho. Gracias, Eitan. Hablé con mis papás. Y a mi papá le valió. Voy a salir a caminar. Necesito despejar la mente y olvidar. Te necesito, mamita, por favor. No sabes lo feliz que me hace verte aquí, sentada, al comedor, comiendo con nosotros y no en la recámara llorando. El tiempo es la mejor medicina para curar todos los males del alma. Deja cicatrices que siempre quedarán en el corazón. Pero la vida sigue y hay que seguir en ella. Sabes, hoy vamos a ir a bailar y no me vas a decir que no. Yo me apunto. Pues nos vamos todos a bailar. ¿Tú mamá quieres ir? No, yo me quedo, mijito. A mí esos ritmos modernos así no me gustan, claro nada. Vamos. Nunca me cansaré de decirte que te amo. Ni yo a ti. Ni yo a ti. Te dejó ser muy liso, solo sufrí en el gol Cuando yo te como así Bailando, bailando Que ya le traje de chichapai Bailando Hola, como te llamas Chale Ese es mi trabajo Bueno Sí, jefe Salí a bailar ¿Qué? No manches, jefe, hoy me tocaba descansar Está bien, voy para allá Me lleva Un compañero se reportó enfermo y tengo que ir a trabajar en lugar de él ¿Qué? Vámonos, está bien que me lo estaba pasando Teníamos mucho sin venir y apenas venimos y te hablan Quédate, amor No, Gabo, me voy contigo ¿Va a quién ve que va a bailar sola? Quédate ¿Y bailas con Eitan? Necesitas distraerte, olvidar Eitan ¿Qué pasó, bro? Tengo que irme Me hablaron de la chamba Yuridia se queda contigo Te la encargo La cuidas bien y bailas con ella No la vayas a dejar sola No, Gabo, yo me voy contigo No, amor, quédate Y bailas con Eitan Mañana nos vemos en la casa Te amo Pues hay que pasarla bien Vamos a bailar Te reto a ver quién baila mejor reggaetón Estate quieto, Aitan Que no se te olvide que somos cuñados Solo estamos bailando Por favor, no te olvides Te lo agradecer Te lo agradecer Y tu amable Te lo agradecer Te lo agradecer Te lo agradecer Ay, Eitan Ve nada más ¿Cómo vienes de borracho? ¿Y? ¿Qué tiene? ¿Qué hicimos, Zaytana? Hacer lo que los dos queríamos desde hace tiempo. Oye, pero somos cuñados. Soy la mujer de tu hermano. Y amo a mi hermano, pero la pasión contigo es muy fuerte. Y después de esto no quiero perderte. Y no voy a perderte. No le voy a decir nada a mi hermano. ¿Y tú? No lo niego, pero me ganó la pasión. Y tú trajiste la tentación a la casa. No es justificación, pero perdóname, por favor. Perdóname. Gabriel. Gabriel, perdóname. No sé por qué lo dices y a quien verdaderamente amo es a ti. Perdóname. No lo haré yo, Lidia. No eres la mujer que quiero a mi lado. No quiero que te siga ganando la pasión con cuánto hombre veas en tu vida. No quiero que te siga ganando la pasión. No, quizás no ha podido sentar en el último mes y medio. Ya llegué. Chido, jefa. Chido, jefa. En lugar de que me ayude, señora Sagrario, ¿qué vamos a hacer de comer? Unas. Algún día. Con chipotle. ¿Sí? A ver, deme las bolsas. Dígame a alguien, ¿qué le ayudo para aprender a hacerlas? ¿Ya tiene todos los ingredientes? Este regalo es para ti, amor. Por la de la noche. Gracias, amor. Es tan hermosa. ¿Quién? Soy yo, Sagrario. Pase, suegra. En todo el día he querido hablar contigo y esperé a que mi hijo se fuera a trabajar para hacerlo. Eitan se fue a jugar fútbol, así que estamos solas en la casa. Yuridia. Dime. Tú y Eitan. ¿Se acuestan? ¿Qué? ¿Cómo se atreve a preguntarme semejante cosa, señora? Nunca, jamás le haré algo así a Gabriel. Y mucho menos acostarme con su hermano. No le voy a permitir que me falte al respeto de esa manera. Soy mujer. Y he vivido, Yuridia. Tú y Eitan no me hacen mensa. Entre ustedes dos hay algo. No sé qué. Una complicidad. Sus miradas me lo dicen. Solamente espero que esa complicidad sea de cuñada a cuñado. Y no lo que me estoy imaginando. No se ande imaginando cosas. Porque entre Eitan y yo no hay nada de lo que usted cochinamente se imagina. Por favor, sálgase de mi cuarto. ¡Sálgase! Por favor, virgen de Guadalupe, que esté yo equivocada. Pero te lo suplico, te lo ruego, que mis hijos no vayan a acabar mal por la misma mujer. Te lo ruego, madre mía. Si esta mujer está jugando con mis dos hijos, sépárala de ellos. Porque una mujer que se acuesta con dos hermanos no merece a ninguno. Te estaba esperando. ¿Pasa algo? ¿Le pasó algo a Lloridia? Ella está bien. Sigue dormida. Y tu hermano también. Lo que pasa es que... He estado pensando mucho. Y creo que lo mejor para todos es que... Es que te vayas. Es que busques una casa donde irte a vivir con tu mujer. Lloridia me dijo lo mismo que tú. ¿Está pasando algo que no sé, mamá? Gabriel. Dime, ¿está pasando algo? Es lo mejor. Busca una casa. ¿Qué no puedes hacer otra cosa más que estar todo el día metido ahí en el celular? Chale, jefa. Que se la pague quien te la hizo. Bye. Pues yo ya me voy. Sí, hijito. Nos vemos mañana, mamá. Que te sea leve. Que te vaya bien. Ojalá que alguien hiciera algo de provecho. Chale. Chale. Voy a ir a pagar unas cosas, Zetan. Así que te voy a encargar... Sí, jefa, haz lo que quieras. Pero ya deja en paz que me voy a dormir, ¿ok? No hables así. Soy tu madre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Tranquila. ¿Qué haces aquí? Tranquilas, estamos solos. ¡Eitan! ¡Lidia! ¡Eitan! Por favor, Gabriel, deja que te explique. ¡Cállate! ¿Qué me vas a explicar? ¿Cuánto tiempo llevan acostándose? Perdóname, bro. No debí haberme metido con tu mujer. No lo niego. Pero me ganó la pasión. Y tú trajiste la tentación a la casa. No es justificación, pero... Perdóname, por favor. Perdóname. Gabriel. Gabriel, perdóname. No sé por qué lo hice desde aquí. Lo que yo verdaderamente amo es a ti. Perdóname. No lo haré yo, Lidia. No eres la mujer que quiero a mi lado. No quiero que te siga ganando la pasión con cuanto hombre veas en tu vida. Te amo. Todo lo niego. Pero me amo más yo. Y no perdonaré esta traición. Esta mentir, respetarme. No lo hiciste. No, Gabriel, no. Así que, por favor, vete. No, Gabriel. No te voy a volver a traicionar. Te lo juro. Te amo. Muy tarde, Lidia. Vete. No eres mala muchacha. Pero te dejaste llevar por el deseo. Caíste en la trampa de la pasión. Caíste. Gracias, virgencita. Por hacer que se me olvidara el monedero. Y después hacerme regresar por él. Y así evitar una tragedia aquí en mi casa con mis hijos. Gracias, madre mía. Gracias, madre mía. Gracias, madre mía. ¡Gracias! ¿Y ahora qué voy a hacer? Perdí el amor de mi vida. Perdí el amor de mi vida. Al mejor de los hombres. Y todo porque me lo pasiona con Leighton. Mamá. ¿Qué haces aquí? No te quiero en mi casa, ¿eh? Porque eres una vergüenza para mí. Ya, Gregorio, ya. Mamá, la muchacha ha sufrido bastante por tu culpa. Ya perdió al bebé. No hay motivo por el cual la eches de nuevo a la calle. Si no cuenta con nosotros, ¿con quién? Ven, hija. Pasa. Y cuéntame qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A veces, la pasión es mucho más fuerte que el amor. El amor es respeto hacia la pareja, responsabilidad, apoyo, seguridad, confianza y no traiciones. Cuando se ama de verdad, nadie debería de caer en las trampas de la pasión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que pasó como la clara un 2021 de la bandera de la bandera? Y conocidereek, la여 en la basión. Tienen que tener conciencia. Você no engr Giovanni. ¿Qué pasó? Toda la historia.